Muy bien, Nancy, ahora queremos entonces que hagas este sorteo que habías prometido ya anteriormente en la nota que te habíamos hecho. Sí, como habíamos hablado, yo ahora voy a hacer el sorteo que es exclusivo para los anunciantes, que es por los 20 años de la guía imprescindible, bueno, que ustedes ya saben que cumple este año 20 años. Entonces, yo decidí hacer un sorteo, una atención, que es exclusivo para todos los anunciantes que han estado presentes. Es un día de spa en el Howard Johnson Marinas de San Pedro, con todo incluido, para dos personas. Entonces, bueno, acá tenemos todos los cupones y acá están todos los anunciantes. Así, como ven, en cada cuponcito están los datos de cada uno. Lo que yo quiero hacer entonces ahora en vivo es, bueno, sacar un cupón. En realidad, me gustaría que todos los anunciantes tengan este día de spa porque en realidad es agradecer a todos por estar presentes cada año cuando yo salgo a la calle a vender las publicidades. Así que, más que nada, es un agradecimiento en general a todos. Pero bueno, uno tiene que salir, bueno, el que va a salir el ganador. Así que lo que yo voy a hacer es revolver bien. Hay muchísimos. Así que, bueno, en realidad es esto. Yo no quiero ver nada, ni sé nada. Y hay cantidades. Así que, acomodar esto. Después, lo que quiero dar a conocer también, que el que sale sorteado va a tener dos meses para poder usar el día de spa. Después eso ya lo aclararé con el anunciante que, bueno, que sea el ganador, ¿no? Bueno, atentos. Entonces, todos, va a sacar el numerito, va a sacar el ganador. Bueno, vamos a ver, vamos a sacar uno de abajo. A ver quién es el ganador. Y es José Fernández, Avenida España 561. Bueno, tengo el celular de él. Es un contratista rural que hace mucho tiempo que lo tengo en la guía, como muchos. Así que es el ganador del Día de España, el Howard Johnson. José Fernández. Así que es uno de los anunciantes que está en la guía y que, bueno, es el ganador. Bueno, yo, bueno, después le voy a dar a conocer, obviamente, en un momento para entregarle los vouchers. La verdad que quiero dar a conocer esto también, que la guía todavía se está repartiendo. Que no haya confusión porque también hay otro sorteo que es para las casas de familia y para anunciantes que la gente está llegando acá en la cuponera del canal. Esto se va a hacer en julio cuando se hace todo el reparto de todas las guías que estamos, bueno, en eso, estamos repartiendo a full. Esto se hace en casas de familia y se dejan todas las librerías, kioscos de cada barrio, pero también se entrega casa por casa. Que la gente sepa que la puede adquirir en cualquier librería, todas las de acá de Salto, más algunos kioscos. Y yo también estoy ahora viendo ya a los anunciantes para el próximo año, viendo todo lo que es la parte color. Bueno, ya empezando a vender porque, bueno, lleva muchísimos meses. Así que, bueno, un agradecimiento muy grande a cada uno de los anunciantes que todos los años me apoyan en esto. Y aparte, bueno, a mi equipo de trabajo, que es mi diseñador Ezequiel Núñez, José Mendoza, que es mi cobrador. El año pasado mi fotógrafo fue Tamara Batallón. También tengo un diseñador web, que es Jorge López. Y bueno, y toda mi familia que me apoya en esto. Y siempre agradecida a ustedes que me dan este medio para poder, bueno, siempre dar a conocer mis sorteos y, bueno, y todo lo que yo estoy haciendo durante el año. Así que muchísimas gracias a todos.